Siempre, y cuando digo siempre, es siempre, ha habido estafas en el mundo de los PCs gaming. Ya sea en tiendas chinas, anuncios raros de internet o directamente en supermercados tan conocidos como Carrefour. Pero hoy no vamos a hablar solo de eso. También vamos a enseñaros algunas maneras de identificar una estafa a la hora de comprar cualquier cosa en internet. En este caso, tarjetas gráficas. Hace un tiempo nos escribió un suscriptor mandándonos un enlace de una tarjeta gráfica muy muy barata con muy buen rendimiento que se vendía por casi la mitad de lo que debería costar. Así que entramos en el artículo para ver qué era lo que de verdad estaba pasando y nos encontramos con... ¿Un mensaje de nuestro sponsor? Nos vemos en 40 segundos. Si necesitáis activar Windows en vuestro ordenador o comprar una licencia de Windows Office Pro barata, y cuando digo barata es tirada de precio, podéis utilizar YourCDKeys, una página de venta de software a muy bajo precio que además patrocina este canal. En ella podréis conseguir, por ejemplo, licencias de Windows 10 Pro a 17 euros, que se rebajarán a 14 euros con el código de descuento CUT20, justo después de realizar el pago con cualquiera de los métodos que ofrecen, os aparecerá la licencia de Windows en la misma página, para que la copiéis y la introduzcáis en el apartado de activar Windows de vuestro PC. Muy fácil, muy sencillo y muy barato. Y lo mismo sucedería con Office Pro, así que os dejamos todos los links en la descripción junto al código de descuento, y seguimos con el vídeo. Cuando entramos en el artículo vimos que efectivamente se estaban vendiendo RX 580 de 8 GB a 80 euros, ni más ni menos. Y para que os hagáis a la idea, las RX 580 antes de la falta de stock costaban nuevas entre 160 y 200 euros, dependiendo del modelo y la tienda. No era una locura pensar que se estaban vendiendo a mitad de precio de segunda mano, o que incluso simplemente eran RX 480 overclockeadas y con BIOS modificadas para parecer 580s, que en cualquier caso por 80 euros saldría rentable comprarla, por lo que me decidí y la compré. Y es más, lo avisamos en el vídeo del problema del stock de las tarjetas gráficas. Estuve esperando unos 10 días aproximadamente y el artículo ya llevaba más de 800 unidades vendidas, sin tener ni una sola reseña. Así que, para no jugármela, decidí pedir el reembolso completo, que recibí unos días más tarde, y dos semanas después el artículo ya no existía. Y muy posiblemente el dinero de toda aquella gente que lo había comprado tampoco. La tienda desapareció, los artículos se borraron y nunca volví a saber más del tema. A día de hoy, si se busca RX 580 en AliExpress, no hay estafas tan exageradas como la que yo encontré, de momento. Pero sí que existen RX 580 que de repente cuestan más de 500 euros, o incluso más de 1000, que no es una estafa, pero sí que es un team. Y de todas formas, debido a los nuevos impuestos de exportación de China, y la moderada fiabilidad que algunos vendedores aportan a sus compradores, las únicas razones por las que nosotros recomendaríamos comprar componentes de ordenador en AliExpress serían que, o bien no se puedan comprar en otro lado y los vendedores sean fiables, como con los packs Xeon que recomendamos hace unos meses, o bien cuesten tan poco que pase lo que pase vaya a salir rentable, como por ejemplo la GTX 750 que compramos para el PC de 100 euros, que nos costó 40 euros y salió completamente rentable. Por otro lado, tenemos algunos vendedores de Amazon que se dedican a vender gráficas de alta gama por bastante menos de lo que se suelen vender, y más ahora que no hay stock. Primero de todo, recordad que Amazon no es el único vendedor dentro de su plataforma. La gente puede pagar una tarifa mensual y ciertos porcentajes a Amazon a cambio de vender sus productos por ahí, aunque no suele ser tan inseguro como AliExpress, todo hay que decirlo. El caso es que estos últimos meses hemos visto que se estaban vendiendo RTX 2080, la mejor gráfica de la generación pasada, por 400 o 500 euros, y nos olía un poco raro. Más que nada porque siendo tan difícil como es encontrar cualquier gráfica a día de hoy, cómo iba a ser posible que apareciese una RTX 2080 de la nada en Amazon a ese precio. Es algo demasiado atractivo. Cuando yo lo vi por primera vez pensé en comprarla, e incluso estuve a punto de jugármela para ver si llegaba y si así era hacer un vídeo. Pero me puse a investigar junto a Gonzalo, y descubrimos que la mayoría de distribuidores de esas gráficas eran muy parecidos a los de AliExpress de la estafa que casi nos comemos. Os explico. En la descripción de los productos vendidos en Amazon, hay mucha información irrelevante a la hora de decidir si quieres comprarlo o no, ya que lo verdaderamente importante está en quién es el que lo vende y envía, no por ejemplo a qué tienda pertenece, que no significa lo mismo. Por ejemplo, esta 2070 Super se está vendiendo a 490 euros y según Amazon pertenece a la tienda de EVGA, pero el distribuidor es un tal de Morshop LTD, que casualmente no tiene ni reseñas ni comentarios, y además no solo vende gráficas, sino que también vende frigoríficos o portátiles. Curiosa combinación. Normalmente cuando se vende un tipo de artículo se suelen vender cosas similares. Si vendes camisetas de pádel puedes vender cualquier otro tipo de prenda de ropa, pero no se te ocurre vender un frigorífico, y menos aún una bicicleta. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si pagamos por un producto que es una estafa? En el caso de AliExpress, es más probable que te quedes sin dinero. Y no lo digo con certeza porque yo he llegado a reclamar cualquier tipo de cosa y me han devuelto el dinero, pero depende de muchos factores, muchos más que con Amazon. Y en el caso de Amazon, por suerte o por desgracia, no es que no queramos averiguarlo, solo es que apreciamos el dinero que tenemos y no nos gusta tirarlo a la basura. Pero un artículo de la web computeroid.com cuenta que después de hacer el pago, como en teoría en Amazon no se puede cobrar el dinero si no se ha entregado el pedido, el estafador envía un correo muy similar al que enviaría Amazon al comprador, diciendo que ha habido un problema y que tiene que anular el pedido y hacer el pago fuera de Amazon. Luego el comprador hace el pago y se queda sin dinero y sin producto. En este caso, sin tarjeta gráfica. Así de sencillo. Y después desaparecen, como en AliExpress. Desgraciadamente esto seguirá pasando y no solo con tarjetas gráficas, sino con todo tipo de productos. Por eso siempre hay que revisar bien a quién le estamos comprando las cosas y sobre todo pensar, ¿por qué iba cualquier persona a vender algo tan barato pudiendo sacar el doble de dinero sin necesidad de estafar? Porque aunque es verdad que a veces se tiene suerte en la vida, la suerte no aparece en forma de artículo de Amazon rebajado al 50%, normalmente. Y al igual que pasa en estas dos páginas, podría pasar en cualquier otra como eBay o Alibaba, o la que sea. Encuentras un producto bueno, lo pagas y no te llega. O sí te llega, pero en vez de ser lo que tú querías es un lápiz. Por lo que tened cuidado a la hora de comprar y sobre todo comparad. Comparad todo con otro tipo de tiendas. Y si hablamos de componentes de PC, comparadlo con PC Componentes o CoolMod, que son dos de las tiendas más grandes de componentes de toda España, donde normalmente no suele haber ninguna estafa. Con todo esto dicho, si tenéis cualquier tipo de consejo para la gente que quiere comprar en internet, podéis dejarlo en los comentarios para que podamos aprender todos. Dejad un like y suscribíos si os ha gustado el vídeo. Y perdonad mi voz, estoy un poco malo. Seguidnos en Twitter e Instagram para no perderos ningún vídeo. Y como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.